Jamundí continúa siendo uno de los municipios con mayor presencia de grupos delincuenciales dedicados a sembrar terror en la comunidad, por lo cual las Fuerzas Especiales de Seguridad llevan a cabo varias estrategias para debilitar estas organizaciones. De acuerdo con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, estos grupos al parecer serían integrantes de las FARC que buscan las tierras para las prácticas de cultivos ilícitos. Y se desarticuló la banda de los pelusos allá en la zona alta de Jamundí, que eso era muy importante. Sin embargo, han llegado otros grupos y en este caso un GAO residual de las FARC, Jaime Martínez, que también está afectando a Jamundí. Pero también es importante decir que cada día aumenta el número de hectáreas sembradas de coca y pues por supuesto esto afecta e incita a la llegada de nuevos grupos delincuenciales. Igualmente, la primera mandataria del Valle manifestó que se hará una solicitud al Gobierno Nacional para fortalecer el Ejército y la Policía, ya que actualmente el número de hombres disponibles no abarca la inseguridad de la tierra del Cholado. Sí, esa es una solicitud que vamos a hacer y se los dije hoy al Ejército y a la Policía. Nosotros nos habían anunciado que iban a llegar mucho más ejércitos, más policías en el Ejército. Pues han llegado, pero no la cantidad que nos habían dicho. Y entonces, pues vamos a hablar con el Ministro para que de verdad tengamos ese aumento de personal y que no desplacemos de un lado a otro porque realmente aquí el Ejército y la Policía hacen todos los esfuerzos para lograr disminuir la criminalidad. Yo tengo que reconocérselos, pero pues si no aumentamos el pie de fuerza, pues difícilmente se va a poder lograr. De esta manera es válido indicar que el objetivo es que llegue más pie de fuerza desde el interior del país para custodiar la zona alta de Jamundí, ya que este es el lugar más afectado por la presencia de estas organizaciones delincuenciales que se han tomado a este municipio vallecaucano.